Llega una copa con mucho más de lo que ves. Más que 22 jugadoras en la cancha son el orgullo de todo un continente. Más que 10 países rivales son la élite del mejor fútbol. Más que 12 equipos son jugadoras que hacen soñar a toda una nación. Más que un torneo sudamericano es la puerta que te abre al mundo. Y más que una copa, es un continente que vibra. Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022.